26 goles en la quinta fecha del torneo apertura de primera división, victoria de Fénix ante Danubio en el Capurro, el primer gol del partido, Ignacio Payas, el zaguero, los 38 minutos, ganaba el conjunto local, 1 a 0 en la segunda parte de penal, Maximiliano Pérez, se le escapa a Tornacioli, pone el segundo, hasta ahí ganaba Fénix 2 a 0, sobre el minuto 22, el descuento por parte de Gonzalo Barreto, Fénix 2, Danubio 1, victoria visitante en Florida, Renato César, gran gol del delantero negre azul, único del partido Liverpool 1, el tanque 0, goleada de River en el Saroldi, observen qué definición de Michael Santos de pierna derecha para poner en ventaja al conjunto d'Arcenero, minuto 28, pase en profundidad, aparición del volante Zavala y el empate parcial para Racing, más goles en el primer tiempo, tiro de esquina a la derecha y aparece el morro Santiago García muy solo para conectar de cabeza y poner el segundo de River en el segundo tiempo, salida rápida del conjunto Darcenero, la deja pasar García y el que define por detrás es Montelongo, River Plate 3, Racing 1, por el mismo marcador, en el troco le ganó Cerro a Villa Teresa, el primer gol, Nicolás Coto Correa, el zaguero a los ocho minutos ponía en ventaja al equipo albiceleste, Diego Martiñones, gran jugada personal, de aire le pega de pierna derecha para poner el empate para Villa Teresa, en el segundo tiempo, la pelota la trae Porta, el que define tras el error del arquero, es Gonzalo Ramos, hasta ahí le ganaba Cerro a Villa Teresa 2 a 1 y el propio Richard Porta define de esta forma para poner el tercero, Cerro 3, Villa Teresa 1, victoria de defensor, viernes por la noche en el Francine ante Rentistas, Héctor Romario Acuña se da vuelta en el área y pone en ventaja en el segundo tiempo al conjunto Violeta Brian Lozano había ingresado en el segundo tiempo, marcó la diferencia y anota el segundo y definitivo, defensor 2, Rentistas 0, en Colonia fue el turno para la visita de Wonders a plaza, comienza en ventaja el equipo local, gran gol, mucha potencia en el remate para Cristian Malan, minuto 24 del primer tiempo, reacción de Wonders a la segunda parte, Gastón Ramírez con la corrida por izquierda, aparece y define su cuarto gol en el campeonato para Kevin Ramírez, Plaza Colonia 1, Wonders 1, muchos goles en el centenario, en el triunfo de Nacional ante Juventud, el primero, Gastón Puerari, el sanducero ponía en ventaja a Juventud de las Piedras, reacción de Nacional, ingresó Sebastián Fernández y a los 27 segundos de estar en cancha, anota el empate para el equipo tricolor, el propio Fernández se anticipa y define para dar vuelta al marcador y poner a Nacional arriba 2 a 1, el argentino Barbaro, la pelota vino de Rodrigo Amaralde de la izquierda, Alonso que la pelea, Barbaro que define, hasta ahí ganaba Nacional 3 a 1 y otra vez Puerari, minuto 30 de la segunda parte para el descuento de Juventud, Nacional 3, Juventud de las Piedras, 2, 5 goles también en el estadio Centenario, Diego Forlán, marca para Peñarol en el estadio, primer gol ante Sudamérica, minuto 24 del primer tiempo, su segundo gol en el torneo, Naitan Nández, ya la segunda parte, con el segundo para el equipo Aurinegro, Gastón Colman, el remate del futbolista, rebota la espalda de Arimendi, el descuento para Sudamérica, el argentino Luque, llegará en el minuto 28 de la segunda parte, la asistencia de Guirregaray, participa Forlán, el rebote y por el segundo palo está el argentino Carlos Luque, hasta ahí, ganaba Peñarol 3 a 1, Cristian Palacios, otra vez con gol, el número 30, Peñarol 4, Sudamérica 1. Las posiciones en el torneo Apertura de Primera División, Defensor y Nacional, Lideran con 12 puntos, Wonders tiene 11, Peñarol y Fénix 10, el tanque y Liverpool 7, Danubio, Rentistas, River, Racing y Cerro 6, Plaza Colonia, Villa Teresa, Juventud y Sudamérica 4 puntos, los más comprometidos en la tabla del descenso, Villa Teresa y Plaza con 8, Liverpool 14, Cerro y Rentistas 40, el tanque 43, la próxima actividad, la sexta fecha del torneo Apertura, Plaza Colonia River Plate, Liverpool Defensor, Peñarol Racing, Villa Teresa el tanque, Rentistas, Fénix, Danubio Sudamérica, Wonders Juventud y Nacional Antecerro.